Saludando y reportando a todos ustedes mis amigos y amigas que me ven y que me siguen por este canal, este espacio en donde la pasamos bien todos aquí en comunidad con toda Latinoamérica y donde sea que me vean en YouTube. Bueno, pues miren, yo estoy muy bien, gracias a Dios por acá una vez más, saludándolos a todos y esta vez quiero hablar rapidito, miren, una, quiero hablar sobre esta guitarra, está muy bonita realmente, es una, vamos a ir rapidito, con su estuche original de los años 70's, esta guitarra es una Unibox High Flyer Phase 2 con sus P90, como pueden ver los pickups, en excelentes condiciones, es increíble, yo no sé cómo puedan existir todavía guitarras de este tipo que estén en estas condiciones, como si estuviera nueva, no entiendo realmente, miren, ahí está, vamos a ver aquí, miren, eso está increíble, una Phase 2, la diferencia, esta, para recordarles, para los que están viendo por primera vez este video, o bueno, o quieren, recordemos que la Unibox High Flyer es una copia de la famosísima Moss Wright, guitarra de los años 60's, muy característica para esa onda de playera y cuestiones así, surf music, como la banda esta, The Ventures, sacaron una edición de ese tipo de guitarras, pues bueno, Unibox en ese entonces, en 1966, una historia así rápida voy a decirlo, 66, 66, sí, 66 sacó la Phase 1, que también tiene sus P90 por acá, pero son de diferente forma, estas tienen como tipo tornillos así de forma recta para poder subir y bajar esa parte de metal de los pickups, la P90 de la Phase 1 son planos, esta cosa de metal, no hay ningún tipo de desarmador para subir y bajar, que yo recuerde, originalmente salió en Somers, Three Colors Somers, la Phase 1, en 1967 salió la Phase Custom, que era la misma onda que la Phase 1 prácticamente, pero, pues era, como decirles, la diferencia es que esto de acá, Somers, verdad, o sea, así como sombreada, como, como, pero esto de acá, la Phase 1 era perlado, o sea, como blanco, pero perlado, igual que este cobertor del tornillo, del tornillo que había acá en el neck, y era perlado. La Custom siempre seguía igual lo que era Somers, pero esto era de otro tipo de color. En lo que era la marca traía acá una plaquita de metal, después se cambió con esta edición de Phase 2 a principio del año 70, la primera edición de Phase 2 que tiene el Switch de este tipo, que está bien limpio, miren cómo está, incluso miren el puente, está bien limpiecito todo. El Phase 1 y el Custom son de botones, así como de antiguo, así como de dos botones, para encender el Pick Up 1 y encender el Pick Up del neck. El Phase 2 se cambió a Switch, también se cambió lo que era el logo, aparte se cambió esta cuestión, que era una barrita de metal que presionaba las cuerdas, de la parte de tensión de cuerdas, en el Phase 2 se puso este tipo acá, pero lo que lo estaba diciendo, que las primeras ediciones en 1970, la Phase 2, que es esta, tenía el logo acá, de metal, después la segunda edición de Phase 2, que es de esta que tengo acá, se puso la letra acá, Unibox. Bueno, qué mal iba a decir, bueno, ahorita les enseño. Continuamos por acá, miren, ahora lo coloqué con la luz, aquí podemos ver, miren lo que es esta parte de acá, de vibrato, está bastante limpio, lo ponen así con la luz, esa es la idea para que puedan ustedes ver, cómo está la pintura y toda esa onda, miren, está bastante increíble, como les digo, que se puedan encontrar estas ondas todavía en muy buen estado, como por ejemplo el puente, miren el puente, limpio, limpio, todo acá limpio, miren la pintura, limpio, en la parte de atrás, miren, una guitarra hecha en 1900, esta fue hecha entre 1970 a 1972, esta. Tienes un golpecito, como este, que pueden ver ahí, no es mucho, por acá está otro, no es mucho, en lo que es la parte de, todo acá es original, esta onda que estaba yo verificando, porque ustedes saben que a mí me gustan mucho las Univox en general, no solamente porque Kurt Cobain, toda esa onda que usaba High Flyer Univox, a mí me gustan las Univox en general desde que yo estaba pequeño, y voy a decirle esto que no lo había dicho, creo que lo dije en otro video, pero miren, cuando yo estaba como unos 13, 14 años, recuerdo que tuve una Univox en mis manos, un señor me la cambiaba por otra, una guitarra que yo, bueno, que yo todavía tengo, que es la que mi papá me regaló, la primera guitarra que tuve, recuerdo, era una Univox Phase 4, negra, recuerdo, pero no se la cambié, yo parece entonces, yo no sabía, verdad, que estaba mejor esta, que iba a valer mucho más, mucho más con el tiempo. Lo que les quería decir era de que lo que noté yo con esta guitarra, es el tipo de madera de esta específicamente, me sorprende sinceramente, se lo puedo decir, esto es interesante que ustedes lo sepan, que lo vean, que sean parte, porque es una madera completamente diferente a las otras Univox que yo, High Flyer que yo tengo, estoy hablando de lo que es el cuello, vamos a poner la parte de atrás, miren, yo no sé qué tipo de madera será, pero es más oscura, miren, la forma que tiene, pareciera bastante, bastante, me recuerda bastante a ese tipo de guitarras acústicas, las clásicas, las guitarras esas como de flamenco y todas esas ondas así, me recuerdan mucho a ese tipo de color, miren, no sé si se acuerdan para los que les guste ese tipo de guitarras, miren, no sé, no sé, miren, si me recuerda muchísimo a ese tipo de guitarra, no sé, yo no soy de maderas, pero sí me recuerda mucho, me extraña que esta guitarra haya sido, bueno, así, es la única que tengo con esa onda, bueno, vamos a probar esta cuestión, así rapidito, con esta onda acá, y a ver cómo suena esta onda, a ver, vamos a ver cómo está esta cuestión acá, rapidito, y es la verdad que, la verdad que es una guitarra bastante interesante, a mí lo personal, me gusta mucho lo que son las High Flyer, a ver, y es una guitarra complicada, Gracias por ver el video. 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 Suena bastante bien, esto es P90. Vamos a probar esta onda así limpio. Voy a poner acá para que ustedes puedan escuchar directamente lo que es la bocina. Y voy a ponerme esto así. Hoy sí, vamos a escuchar. Sonido limpio de P90 del meca. Vamos a escuchar. 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 Es del puente. Joder. Hoy ya está. Es del puente. y 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 preciosa guitarra para todos vosotros mis amigos y no está tan mal la verdad este tipo de guitarra así de este colorito es bastante bastante difícil de encontrar y como ustedes podrán ver traía todo bien traía la palanquita esta que también normalmente cuando las venden esta guitarra en la actualidad es bien difícil de encontrar pero es difícil que venga con la palanquita y toda esa onda no está nada mal la guitarra y 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